la verdad a estas alturas trataba de hacer un vídeo algo más serio y bueno con serio claro que me refiero a yo criticando a un youtuber o una tendencia que bueno haga que el canal reciba más likes o lo que se reciba aquí en youtube y bueno esto surgió porque estaba investigando sobre un tema en especial para hacer un vídeo pero encontré un pequeño artículo que mencionaban cómo la competitividad afecta a la sociedad pero que todos sabemos de qué manera llega a afectar es más que evidente así que de eso va el vídeo de cómo a día de hoy cada aspecto de la vida es una competición ya sé ya sé ya sé que suena serio el vídeo pero no digo estaba leyendo el puto artículo encontré la palabra competencia y recordé como en una clase nos incentivaban a competir de una manera forzada tampoco quiero que el vídeo quede como una obra de culto parecido que que está en el arco del anime tendencias perdón creo que tengo un poco de cogbi 19 todo eso de la competencia supuestamente trae consigo ansiedad u otros trastornos mentales pero eso es una simple mentira yo por lo que me quejo es por mi clase donde se fuerza a competir por participaciones a ver déjenme les cuento dejen pongo el contexto ante sus ojos uno se levanta yo que sé a las seis bueno se levanta muy temprano no sé a qué hora suele levantarse la gente pero te levantas temprano con sueño quieres ir a una clase aprender y lo único que te encuentras es 40 o 50 minutos de un mismo tipo queriendo hablar y bueno la estrategia digo tampoco fue tan lista por parte de la maestra bueno no sé si buscaba que esos alumnos se mataran como putos perros por una simple participación las participaciones tienen un cierto porcentaje en la calificación y digamos que no es un porcentaje realmente alto o sea no puede llegar a importar pero este porcentaje es a partir del alumno que tenga mayor número de participaciones es decir aunque participes 10 veces pero el más maricón del salón participe 100 veces pues te jodes y vaya yo no reclamo tanto que existe una manera de incentivar al alumno a participar sin embargo esta manera pues la verdad es que es una porquería y no es lo peor de que alguien quiera participar o no digo la gente llega a participar sin aportar nada simplemente repitiendo lo mismo con distintas palabras sabes uno solo quiere tomar clases y no escuchar a la misma persona hablar sobre algo que no te sirve y bueno esto no solo se hace en la escuela talleres cursos o demás en las relaciones en el trabajo en cada maldito aspecto de la vida está presente tampoco trato de hacer ver que competir sea malo digo ya faltaría solo quiero recalcar porque tiene que estar presente en todos los ámbitos de la vida oye si tú el maricón que participó tres veces más que yo puedes irte a la pu... bueno ya siendo un poco serios con este tema este ritmo de competición entre nosotros es malo sé que las escuelas lo hacen para prepararte en el mundo laboral o las empresas para exprimir lo máximo de ti pero no es saludable la manera ni la intensidad a la que se hace cada vez más se ve como la gente se olvida de la empatía o de la unión como el ambiente de la sociedad es cada vez más tenso así que no te alteres demasiado por la competencia claro sólo tendrás menos recursos económicos o sociales pero pero no olvides que estos no siempre son importantes del todo bueno al menos de que vivas en la puta calle como mensaje final sólo quiero decir que salgas no sólo a competir sino a ser una buena persona y y y y y y y y Gracias por ver el video.